We want more, body parts and brain, blood on the floor, never afraid, we've been here before, we are, the Gears of War, the Gears of War. We want more, body parts and brain, blood on the floor. We want more, body parts and brain, blood on the floor. We want more, body parts and brain, blood on the floor. We want more, body parts and brain parts and brain parts. We want more, body parts and brain parts and brain parts. We want more, body parts and brain parts and brain parts. We want more, body parts and brain parts and brain parts and brain parts. We want more, body parts and brain parts and brain parts and brain parts. We want more, body parts and brain parts and brain parts and brain parts. We want more, body parts and brain parts and brain parts and brain parts and brain parts. We want more, body parts and brain parts and brain parts and brain parts and brain parts. We want more, body parts and brain parts and brain parts and brain parts. We want more, body parts and brain parts and brain parts and brain parts and brain parts. We want more, body parts and brain parts and brain parts and brain parts. We want more, body parts and brain parts and brain parts to theohner. Haveera, body parts and brain parts and brain parts. There are still all notgnatsky. ya el hierro ya no son de 50 son de 100 de hierro vamos con el siguiente que es sargento de primera clase 3 pues aparente vez se ve más o menos así que pues no puede ser nada marca de trinidad de los gusanos este es un emblema de los gusanos de girso guardos 23 que clásica que bueno ya lo teníamos pero supongo que esta debe ser la clásica de girso guard 4 que vaya que esto creo que no tendría sentido haberlo agregado pero bueno ahí está ahí lo tenemos creo que todo esto es gratis obviamente cumplen cumpliendo lo que son los desafíos diarios pues aquí lo vamos a ir teniendo así que tenemos un nuevo recompensa de hammer bruce explosión gélida bien sargento mayor 1 smh desespacimiento de sangre de negación está raro esto y que ejecución por destripe o sea como son dos ejecuciones de ram o sea como está la onda son dos entonces el primero que vimos de que es ah ok creo que entendí esta ejecución es del que logramos hacer en la pequeña mini campaña o dlc que está en gisawar 3 que si por si no lo han visto bueno les recomiendo que la jueguen ahora que está muy buena es ranchado o sombra de ram ya en español que trae una ejecución muy vergas que ahí si es si yo creo que es esa nueva me está buenísimas ejecución se la pretendo poner ram no obviamente sería de huevos a ver vamos con el siguiente tituladora de guardia onis no está más o menos esta oficial dice listo y destroza colmenas o sea aquí viene siendo como un integrante más del equipo de skate vamos a ver recompensa 2 están los estandartes de plano no me llaman nada la atención o sea no sé por qué los agregaron hubieran agregado emblemas que a mí me gustaba poner los emblemas en cuando estábamos este cargando la partida sería chingón o ambas no utilizar tanto como estandarte y emblema pero este tipo de diseño no me gusta viene agregado todo o algo novedoso esto ya es lo mismo tenemos otros en fuerza de entrenamiento que para mí pues no lo veo tan gran cosa el diseño no lo veo de la cosa tenemos 100 de hierro más ya más más mano lo bueno que van agregando más hierros es bueno pero ya a diferencia de la operación 1 es que serán de 250 de hierro y bueno aquí ya están un poquito más no sé si sean más sean menos o sea igual pero al menos ya está con un poquito menos más de un poquito más de ánimo para poder seguir este subiendo tus tus rangos de operación para seguir obteniendo estas recompensas pues bien seguimos con el siguiente otra maldita estandarte de teniente 2 rifle de francotirado de explosión gélida es decir me llama la atención un poquito ese color si se ve chingón el crecimiento de sangre de araña eso que ya lo teníamos no sé por qué nos vuelven a dar quiero quiero creo que ya lo teníamos no sé estandarte de capitán 2 asco de este capitán 3 que es este fase ejercitado se ve más o menos ya estaríamos viendo lo de ahora en ahora en acción que no nos desbloqueen y tenemos a mayor 1 que es marca de bote basura ese se ve chingón ese se ve chingón ese es como que se ve de 23 tal vez no se ve gran cosa pero ya en la marcada se ve más o menos eso vamos con el siguiente mayor 2 recompensa estandarte de mayor 2 mayor 3 recompensa de protector de r1 tiene coronel tenemos otro de lanzagranas de explosión gélida ok ahorita lo que estoy viendo que esto de las recompensas del lanzagranas de explosión gélida es que viene más con nada adaptable a lo que es este la temporada navideña o sea que pues hay más o menos están agregando todo tipo de si es que todo el set completo de esto de armas gélidas que es lo que viene como he dicho anteriormente con la con esto de la temporada de sembrinas y pues ahí va más o menos se ve el diseño ya estaremos viendo a la hora que lo tengamos en la mano así que pues vamos con el siguiente nivel teniente coronel tenemos 100 de hierro más eso está bien tiene coronel tenemos a bird bañado en oro o sea el bird gilded que se ve igual genial marca de logotipo de emulsión griffin no me llama la atención continuamos que hubo mire este se ve muy 23 en day date aunque el ojo de la muerte tenemos un divide de estos de sniper de 23 sien de hierro otra basura de estas que no me interesan estandarte expresión pistola con los dedos este se ve de huevos en esta expresión de los dedos y el último y nivel 100 portavoz rojo sangre y de normas dejaron está el último yo que creía que iba a dejar la ejecución del del ram de los últimos pero bueno está bien pues bueno ya acabamos de analizar o investigar lo que son los este todos los recompensos que vamos a tener en el próximo operación 2 así que vamos a estar poco a poco ir este estrenando como nos vayan desbloqueando así que vamos a ver lo que hay ahora en la tienda actualmente día de hoy y bien paquete de la operación 2 dice 389 pesos vamos a ver los detalles que nos dan les dan un bird blindado que es el que viene la campaña nos viene a lisi que ese sí me interesa se ve 23 me encanta lo que está la ver personajes es muy muy buen este sus carácteres forma de ser este persona me encanta muy ruda vamos con el siguiente y este ven genial se ve muy chingón este este enemigo nunca lo vimos en anteriores years pero dice que está inspirada en un cómic y bien se ve 23 y aquí tenemos al drone el primer locos al drone locos se ve chingón este drone me gusta bien que o mira nomás lancer de clic se diseña épica hoy que chulada se ve este skin me encanta la verdad me encanta este diseño se ve muy chula hace mucho la ya nomás este si se ve hermoso este skin si le echaron ganitas y se ve muy bien se ha dicho que hubiera puesto el augurio carmesí pero bueno creo que ya la mayoría de las armas ya tienen ese augurio carmesí y está bien que lo hayan variado a ponerle lo que es este pues el augurio de phoenix no y si es adaptable ya que como es todo llameado pues si le queda la verdad que si le queda mira cómo se ve la verdad que este a estar más se la voló en este se ve chingo en el día todo se ve bien en todos en todas las armas se ven genial lo malo es que esto no cuesta este hay impulso de 30 días vaya y miles de hierro adicional no pues se ve que ahora sí este paquete si vale la pena este paquete si vale la pena para comprar con dinero real si se vale la pena pero la verdad yo no pienso comprarlo pero la gente que si lo compre la verdad yo creo que actualmente se han cambiado los precios y si se ve como que un poquito más este accesible a comprar estos personajes porque bueno lo que yo oí es que se pueden conseguir mediante desafíos también pero no sé habría que ver más a detalle pero bueno aquí tenemos lo primero que son los de la operación 2 vamos con el siguiente que es la semanal guardia onis kazan de coleccionista ok la diferencia de esto es que tienen como esos pequeños este rasgos de color azul que se den pues 23 pero cosas de nada así que yo no compraría este personaje por 500 de guerra que después se presta más o menos pero pues me facilita comprarlo mejor obtenerlo en la operación subiendo de nivel así que pues mejor en él esa es la femenina y vamos con el masculino guardia onis vermelo de coleccionista me encanta este pinche personaje obviamente todo en negro o sea el azul como que pues si le tanto quedó 23 pero digo para qué sacar 22 este versiones tendría que ser una versión blanca no sea algo más llamativo o sea esto como que pues viene siendo casi lo mismo no no encuentro mucho detalles diferentes estos colores se ven chulos de 20 y 12 one cloud set 500 vale 500 que chulada este se me gustó es como tipo de color neón me encanta estos colores se ve chulo brillo cálido ok vean qué chulada o sea nada más son los tres principales ok pistolas y armas principales básicas muy bien el precio está bien 500 está muy bien y las armas no se ven tan nada mal se ven muy este muy llamativas vamos con el siguiente esparcimiento de sangre de pizza pues no es una gran cosa de marca di coro tampoco es la gran cosa vamos con el siguiente héroes porque no puedo desbloquear el pastor sí porque no puedo bloquear y si ok aquí podemos agregar nuevos este totes ven como esto se puede que es poco que desbloquear por medio de totes a ver si lo podemos obtener a ver o si se puede por medio de totes vamos a crearla de una vez no 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 quiero no quiero no este como la creo aquí por 100 y ya creamos a totes delicio nos vamos a quedar con este ya que me gusta la habilidad de ella el poder obtener al cilio abrac en el modo skate y el modo ahora va a ser un gran de ayuda un gran apoyo el ver pues también está chido con su debido de r1 y vales genial así que pues bueno sería para después así que vamos con los villanos que viene siendo germán y el loco también lo interesa este personal lamentable la verdad que no lo tengo disponible que hacer en otra ocasión y pues aquí tenemos los bus o los estos impulso esports vaya que voy por la siguiente va a ser la nash esto si me interesa en comprarlos una de agua y comprar la nash y luego iré por la pistolita este se vale la pena muchísimo y el precio pues está ahí está más o menos lo merece la verdad que está muy bien así que vamos a la siguiente que se ok chicos algo que había olvidado chicar que aparte de que tenemos los simples desafíos diarios que son cuatro bueno tres disponibles y uno gratis para crear ser con cerro hierro acá abajo este se olvidó examinar las medallas que implementaron este nuevo periodo periodo operación 2 como quieran llamar y aquí tenemos la recompensa que obtendremos al completar estos seis desafíos para obtener el clásico bird o ver clásico tenemos que completar esas 66 desafíos que creo que van variando van desde ser hordas a hacer este partida este multijugador quiero creer pero bueno ahí tienen todo lo que tienen que hacer médico revive a 150 compañeros que aquí no especifica si es para horda o multijugador que yo creo que debe ser para ambas y bueno no estaré checando en uno a todos los desafíos así que no quiero perder el tiempo está checando un uno y uno así que vamos por el siguiente armas ok en hacer todos estos desafíos nos dan esta embar legendaria de arco iris que ya vi el diseño que está más o menos legendaria pues no se más están tan tan buena como para ser legendaria pero está gratis para cumplirlo con sus desafíos para los que les gusta estar cumpliendo sus desafíos así que vamos con el siguiente armas skate perdón no es arma skate es un este un gesto una expresión sígueme aquí tienen para cumplir ciertos desafíos no sé si son deben ser las 8 verdad que se me hacen muchísimos desafíos para un gesto ojalá que dan hacia un desafío para que te den este personaje porque no manches son muchísimos desafíos para un gesto yo lo había creído de este porque es legendario pero este imagínense son menos desafíos y aquí son más desafíos pero creo que son menos este menos puntos o menos bajas o menos cosas que te piden para cumplir los desafíos pero bueno ya sabes habrá en su momento a la hora que desbloqueamos yo que casi nunca me enfoqué en esto yo a veces los desbloqueaba sin querer pero bueno vamos con el siguiente que es destroza colmenas que tenemos a otra expresión señal de paso ligero igual lo mismo requieren 7 aquí dice 0 de 7 estos acolmenas perdón son los desafíos de escape vamos con la siguiente horda 0 8 nos dan una recompensa de expresión de voz que es buh vaya nada más eso para cuántos desafíos no sé si me hacen muchísimo pero yo creo que tienen que ser sólo uno pero bueno vamos con el siguiente héroes recompensa por finalización expresión victoria ese se ve igual que requiere este 3 bloquear 7 pero bueno como digo no sabré si nada más que tiene que desbloquear uno para poder llevarte este gesto pero ni modo vamos a con el siguiente enfrentamiento te dan una recompensa de finalización de forces de guardia onyx ese no se ve muy llamativo todo no me convence tenía que verlo a la hora de equipármela en uno de la lancer no sé de los que estemos teniendo en el periodo no me convence mucho ese diseño no sé no sé qué saber una gran diferencia yo lo veo igual pero bien vamos con el siguiente esparcimiento de sangre salero no me gusta pero ahí está para que lo puedan conseguir no están los desafíos clasificatoria va pues vamos con la siguiente arcade este se ve más o menos muy bueno esparcimiento de sangre cegeo phoenix que también ahí tienen los desafíos para que vayan a cumplirlos y obtener este esparcimiento de sangre vamos con el siguiente modos nuevos ok aquí empiezan a agregar los nuevos modos vean pero creo que esto es para ganar en primer lugar en una partida ok primer lugar rabia el flacotero de guardia onis que tiene sin convencerme y eventos de enfrentamiento campeón de evento y próximamente próximamente bien pues aquí tenemos el marca de locos que también se ve 2-3 esta marca un clásico de los anteriores years y pues bien creo que serían todos y vamos con el que es el poder jugar en la partida en línea así que los espero ahí chicos vamos